Víctor, buenos días. Buenos días, buenos días Sergio, buenos días Mauro, buenos días amigo. ¿Cómo están ustedes? ¿Ustedes que se pudieron dormir? ¿Cómo me les va? Buenos días te dice el amigo, el amigo es mío, Mauro. Mauro, fui tu embajador ayer en el concierto de Manuel Turizo. ¿Estuviste ayer? Manuel Turizo en la comedia. ¿Tú fuiste a ver a Manuel Turizo? Manuel Turizo y Julián Turizo. Bajá, la bachata. El hermano también canta. Tremendo cuerpo de bailarinas que tiene Manuel Turizo. Yo decía, ¿qué? ¿Qué tú dices? Tremendo cuerpo de bailarinas. De bailarinas, no. Sí. Impresionante. Pero qué raro tú viendo a Manuel Turizo. ¿Por qué raro? Me invitó la gente de Cárdenas, Marketing Network. Ok. Porque me parece raro, porque tú no eres muy amigo de ese tipo de música. No, no, no. Le voy a aclarar algo que a todos nuestros amigos, que tienen buen gusto musical. Ajá. ¿Sabes que hay gente que dice, yo no escucho esto y yo no escucho aquello? No, yo he escuchado todo. Ajá. Yo he escuchado todo. Yo he escuchado todo. Porque yo, la verdad, es que me encanta todo. Todo lo que suene, que tenga, por ejemplo, la música de Manuel Turizo y ese montón de hits que ha tenido, me encanta. Esa canción, esa canción que escogiste me gusta, me gusta. La va a estar. Ando manejando por las calles que te buscaste. A mí me gusta, a mí me gusta esa canción. Excelente. No, tiene un montón de hits con Shakira, tiene un montón de hits. Pero lo más bonito de ese show, que es un show bien sencillo, pero un conciertazo allí, estuvo full, el Peacock Center, el Peacock Theater en el LA Life, ahí en el corazón del Downtown LA. Lo más bonito de todo esto y de ese montón de gente que lo sigue y lo fue a apoyar, es que ellos cuentan, él y su hermano, cómo comienzan, cómo grabaron la primera canción con un ukulele y a quien llaman el Sensei, que es uno de los dos tecladistas de la banda. Seis músicos, contando a Manuel, es el tecladista y me imagino que será el director de su orquesta, de su grupo. Excelente y además bien humildes, bien conectados con el público, bien bonitos y las reacciones de la gente, wow, impresionantes. Así que un millón de gracias, Arturo Altuve, venezolano, quien está produciendo o trabajando en el equipo de producción de la gira de Manuel Turizo y a la gente de Cárdenas Marketing Network. Bueno, yo conocí al señor Henry Cárdenas cuando se llamaba a esa compañía Cárdenas y Fernández en el 2000, hace exactamente 23 años y ellos son los encargados de la gira más grande, varias de la gira más grande, de Luis Miguel, toda la gira de Luis Miguel por Estados Unidos, toda la gira de Marc Anthony, toda la gira de Maluma, Bad Bunny, Daddy Yankee, o sea, son unos monstruos. Unos monstruos. Se quemen, son unos monstruos, son unos monstruos. Y bueno, muy agradecido, un honor, gracias por la invitación y tremendo conciertazo. Manuel Turizo, Los Ángeles, esta noche se presentan en San Diego, el equipo salió a las 5 de la madrugada de San Diego y luego siguen por Estados Unidos. Hace poco, hace como un mes, Emporio Group, la empresa venezolana de Juan José Leandro, Roberto, estuvieron con Manuel Turizo en Canadá, haciendo el concierto de Canadá, le tocó hacerla a Emporio. Y te tengo una buena noticia, mi querido Sergio. Hablando de conciertos, fuiste mi invitado especial la última vez y fuiste por mí exactamente. A ver a Willy Colón. Yo soy un fanático, exactamente, un fanático, un enamorado de la música de Willy Colón. Podría decir también que de Willy Colón, porque todo lo que representa a Willy Colón, me crié con su música, al igual que con Oscar de León, evidentemente, Willy Colón es uno de los creadores musicales más importantes de música popular y es un honor estar viviendo esta época en la que él, cuando tenía 17 años, formó la orquesta, que luego nos presentó a grandes héroes nuestros como Héctor Lavó y Rubén Vlades y a él mismo, ¿no? El malo, el malo del Bronx, Willy Colón, se va a presentar el 30 de noviembre. Anótalo en tu agenda porque te voy a enviar las estradas esta misma semana para que vayas con tu señora, 30 de noviembre en el Hard Rock de Hollywood en Florida. Señores, póngase las pilas, cómprense detrás, vayan corriendo, vean a Willy y me llaman, hagan live, graben todo lo que hagan y disfruten de ese monstruo musical que a los 17 años creó el estilo de la Fania y, bueno, estuvo al lado de los más grandes del mundo de la música. Siempre competencia con Willy, perdón, con Oscar. Oscar no quiso ser miembro de Fania. Era como el gran competidor que también tocaba, abría o cerraba los conciertos cuando estaban ellos de tarima. Pero Willy, el gran creador de esos estilos y que nos presentó a Héctor, a Rubén, hizo discos de Celia, Cruz. Willy, un monstruo, un monstruo. No se pierda la oportunidad de ir a verlo el 30 de noviembre en Florida, en Hollywood, allá en el Hard Rock. ¿Cómo se llama ese Hard Rock? Hard Rock Live, ¿no? Hard Rock. Sí, Hard Rock Live, creo que sí. Le damos un segundito, Víctor, aquí tengo una persona que está en TikTok que está preocupada porque me dice que está en Estados Unidos y no la dejan salir porque no tiene pasaporte. Mira, la verdad es que la única manera que en todo caso yo veo como opción para que puedas salir del país sin pasaporte, claro, es lógico que la aerolínea no te dejes salir sino que tienes el pasaporte. La única opción que yo veo es que intentes comunicarte con la embajada, es lo que se me imagino, la embajada de Venezuela en México, que es la más cercana. Es lo máximo que te puedo recomendar porque lamentablemente no veo ninguna otra opción. Aquí no puedes sacarte pasaporte solamente para responderte porque es que me está diciendo que nosotros solamente hablamos de conciertos, no, sino que el programa Los Viernes lo dedicamos al mundo de las noticias del espectáculo, solo por eso, amiga. Y quiero responderte para que no te quedes con la incógnita o la interrogante y no creas que no te estoy leyendo, ¿vale? Y además, qué interrogante. Qué desatendidos, qué desasistidos estamos los venezolanos, a quienes siete millones de personas desasistidas en todo el mundo. ¿Cómo es posible que tú tengas que ir a México si vives en Los Ángeles? Pero es que no hay opción, Víctor. Cierra los consulados para que la gente no pueda votar, para como estrategias políticas absurdas, balurdas. Y bueno, por eso acaba de ocurrir, aprovechando este momento, acaba de ocurrir lo que pasó el fin de semana. Es porque los ciudadanos le dieron una demostración de, bueno, una demostración maravillosa al régimen y al resto del mundo de cómo se tienen que hacer las cosas con la organización de las primarias. O sea, impresionante. Pero lo que más me impresiona es ver a Jorge Rodríguez y al resto de los personeros del régimen pidiendo que los técnicos de Europa y Estados Unidos vayan a ver qué fue lo que pasó allí. Es imposible que voten dominio. No, no, no. Es imposible. Es imposible como lo hacen ustedes. Pero fíjense cómo los ciudadanos se organizan y todo es posible. Saben cuánto al señor Jorge Rodríguez, a Tarek, no al desaparecido, no al que no quieren ni mencionarse, sino a Tarek William Saab y al resto de las personas que han declarado con respecto a las primarias. Les cuento que yo voté en dos minutos. Y de nuevo hice un video ese día para agradecerte, lo envié para agradecerle a los vecinos de Los Ángeles, a la gente que coordinó, a todo ese montón de personas que desinteresadamente trabajaron en el operativo, digo en Los Ángeles porque fue en el que yo participé, ahí están nuestros amigos, nuestros vecinos, pero en todo el mundo, desde Australia hasta los que estuvieron dentro de Venezuela, qué impresionante cómo lo hicieron tan rápido, además con esa buena energía. Había mucha, había mucha, yo también estuve presente, pero estuve en Katy, en Texas, en Katy. Y sí, vio mucha organización y sobre todo había mucho entusiasmo, ¿no? Es parte de lo que yo vi. Y de verdad que fue bien organizado porque a pesar de que era un proceso autogestionado, mira, la verdad que todo estuvo, es que ni siquiera hizo falta como que el plan república, ¿sabes? O sea, no había, había orden en todo, no había desorden, no había, digamos, rebelión, que siempre tú sabes cuando hay elecciones, hay gente afuera protestando, qué sé yo, este tipo de cosas que ocurren, no, aquí todo fue súper tranquilo y normal. Mira, bajo la lluvia, bajo la lluvia, bajo en algunas partes, el clima, ¿sabes? Sí. O sea, el clemente allí, la gente estaba haciendo sus colas, donde había colas, y en otros sitios, pues, votando rápidamente. Entonces, bueno, aprovechamos para recordar que estamos absolutamente desasistidos en el resto del mundo, los venezolanos sin embajada, sin consulado, y eso ocurre por estrategias para que usted no pueda votar, no pueda inscribirse, no pueda ejercer su derecho, cosa que estamos haciendo cambiar gracias a nuestros ciudadanos, gracias a él. Así es, ¿no? A ti, por favor, imagínate. Bueno, Víctor, mira, por aquí estoy leyendo una noticia de hoy, no sé si estás enterado, pero dice que Enrique Iglesias rompió sus reglas de no hablar sobre su intimidad, al confesar, hablar sobre su esposa y su vida familiar. La verdad es que poco se conoce de la vida privada de Enrique Iglesias, ¿no? O sea, sé que está casado con la tenista, con Ana Kournikova, pero hasta allí, no se sabe nada, no sé. Bueno, me parece bien, porque eso es lo que hay que hacer, ¿no? O sea, en el caso de, digo yo, de estos artistas famosos, bueno, mantiene su vida privada, privada, ¿no? Él lo maneja bastante bien, ese tema. Sí, o sea, convertir todo en un reality es algo absolutamente absurdo y contraproducente. Sí. Absurdo y contraproducente. O sea, yo tuve la oportunidad de verlo hace muchos años, ahí en vivo, pero va a ser, te estoy hablando de, en el 2000. Hermosísima Ana Kournikova, y era cuando estaban empezando a salirse, estaba formalizando esa relación que ya tiene 23 años. Y sí, no, la verdad que me agarraste absolutamente fuera de base. No, no, esto, me imagino que salió, no sé, lo acabo de ver aquí, entre las noticias del espectáculo que me llamó la atención. Y quería ver si era... ¿Cómo? No, 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 no. Habló, nada, habló de su relación, tengo entendido, en una revista, habló de su relación y de sus hijos, pero que tiene tres chamos, tres niños, unos mellizos de cinco años y una bebé de tres. Pero que va bien, pues nada, lo que pasa es que nunca habla de su vida. Entonces, claro, no se sabe, no se sabe nada del techo. Ayer estaba viendo un anuncio de la gira de, por cierto, en el LA Live, había un anuncio de la gira de él, Ricky Martin y Pitbull. ¿Juntos? Sí, eso, son parte de... Yo pienso que esa gira ya comenzó, no recuerdo la fecha que vi. No lo recuerdo bien, pero sí vi que estaban, me llamó la atención, Enrique, Ricky y Pitbull, esa gira iba... Estaba planificándose desde la pandemia, imagínense. Ellos comenzaron a hacer promoción, ¿te acuerdas? Comenzaron a hacer promoción y luego la pandemia lo detuvo todo. Y no sé si ya ayuden los queridos amigos, si ya esa gira comenzó y le falta venir a Los Ángeles, ¿cómo va esa gira de Enrique, Ricky y Pitbull? Creo que todavía no ha empezado, pero va a empezar muy pronto. Ok, ok. Bueno, vamos con algunas informaciones que tengo acá. Eugenio Hervés, ustedes saben que se hizo viral por unas declaraciones, una entrevista de la que él estaba criticando a los jóvenes. Nosotros queremos entender lo que él quiso decir, lo que quería decir era que los jóvenes estaban más pendientes de que les pagaran que del servicio que iban a prestar. Lo que pasa es que el ejemplo que puso fue que él había pedido a una joven que le llevara a sus redes y la joven le preguntó cuánto me vas a pagar y él se veía como si hubiera ofendido por eso y la gente comenzó a vaculearlo y eso fue viral como dos, tres semanas criticando lo que cobra posible, que tenía que pagar, que él sí cobraba por sus películas, etc. Y él tratando de aclarar que eso no fue lo que quiso decir, que había sacado la declaración en el contexto, pero la verdad que así sonó, ¿no? Pero Eugenio Robés, su equipo de Relaciones Públicas, se puso a trabajar y ustedes saben que ellos estrenaron una película llamada Radical y esa película está basada en un profesor de Matamoros, Tamaulipas, un profesor joven de 31 años, que diseña una especie de nuevo programa de educación en Matamoros para tratar de que los niños regresen al colegio. Matamoros en Tamaulipas, bueno, una región bien pobre de México. Que es fronteriza con Texas, de hecho. Exacto, basa su método de enseñanza en el descubrimiento. Ok. No, no, necesariamente, o sea, no podía darles todas las clases de geografía, matemáticas. Se inventó una nueva, buscando en internet cómo podía ser un método para que los niños regresaran. Y resulta que una de sus alumnas, llamada Paloma Noyola, fue portada, bueno, primero fue la alumna número uno en un examen nacional que se hace en México, de educación, que se llama Enlace. Resultó la número uno de toda esta medición de este examen. Y además, Paloma Noyola apareció en el 2014 en la portada de la revista Wire como la nueva Steve Jobs. Entonces, la película se trata acerca de Sergio Iván Juárez Correa, que es este profesor, interpretado por Eugenio Arbés. Resulta que cuando están filmando, ellos se dieron cuenta, la escuela está al lado, esta escuela, donde se desarrolla la historia, está al lado de un basurero. Y había muchos perritos sin familia. Y resulta que varios miembros del equipo le buscaron comida a los perritos, hicieron un trabajo muy importante, que fue desesterilizarlos para que no se sigan reproduciendo. Muy importante. Esterilizarlos. Perdón, esterilizarlos. Esterilizarlos, gracias. Y le dieron comida y muchos de ellos adoptaron. Entonces, la noticia no es solamente erradicada, no solamente la película, no solamente que ya no, por favor, no malentendamos lo que quiso decir Eugenio, sino que su equipo estuvo adoptando perritos. Entonces, hay que dar un aplauso. Oye, buen trabajo. La gente es ligar de Eugenio Arbés. Maravilloso. Así se hace. Y además, muy buen trabajo. Gracias, Eugenio, por ese gesto. Y, también tenemos que el museo, el museo de Crevín, en Paris, que había hecho la estatua de The Rock, Dwayne Johnson, The Rock, ¿sabes que hicieron una estatua? Y cuando la develaron el 16 de octubre, develan la estatua y le quitan, tú sales y le quitan, ¡shum! Y la gente, ¿qué? ¿Pero por qué es tan blanca? No parece la estatua de Dwayne Johnson, The Rock, parece de Vin Diesel, decían uno. Otros decían que parecía de David Beckham, de lo blanca que era. Y otros decían que parecía la estatua de Mr. Ah, yo te vi en una publicación con eso. Yo no entendía mucho. Yo, ah, ok, 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 ya entendí, comprendí, ya, ya, ya. Y las burlas y los comentarios fueron tan fuertes que el propio Dwayne Johnson le escribió un post y le escribió a la gente del Museo Grevin y le dijo, voy a hacer que mi equipo se ponga en contacto con ustedes para que por favor, le hagan un upgrade, un retoque, un retoque a la estatua de Cera y por favor, le cambie el color. Yo soy bastante más morenito y esa estatua es muy blanca. Es verdad que parece la de Mr. el músculo, Mr. Clean, le dice lo americano. Entonces, el museo le respondió que claro que sí, que estaban empezando ya a hacer los retoques y ya está poniéndolo bien morenito a esa estatua de Dwayne Johnson de Rock. Igual la cara, se parece un poco, está inspirada en él, pero no, nada que ver con el Museo Madame Tussauds. De todas maneras, este Museo Grevin de París, es uno de los más visitados y tiene un montón de estatuas de Cera. Tú sabes que yo pensaba, cuando era novio de Jennifer, y éramos novios todavía, fuimos al Museo Madame Tussauds y yo siempre tenía la curiosidad, pero yo decía, debe ser súper desagradable esa experiencia del Museo Madame Tussauds. Cuando puedan ir, vaya, fue divertidísimo para nosotros. Ahí nos tomamos fotografías, eso fue hace muchos años, pero muchos. Y estaba la de Kobe Bryant, aquí la de Steven Spielberg, ahí está la de Dwayne Johnson de Rock, los héroes de Marvel, Hulk, Marilyn Monroe, hay un montón, 200, y son idénticos, pero idénticos, idénticos. pero al Museo Grevin no le pasó lo mismo. La de The Rock no se parece a The Rock. Bueno, pero fue simpática tu, me gustó mucho la manera en que manejaste el tema a través de tus redes. Hablando de simpático, viste que hicieron el lanzamiento, el lanzamiento de la Kingsley y lo que le pasó a Piqué, Gerard Piqué. No, no, no. Hicimos una nota ayer porque hay un niñito que tiene la franela de Piqué y él se la va a autografiar y va caminando por el stage, por la tarima, altísima, porque él mide 1,90. Y Sergio va hablando por teléfono y no se da cuenta que se le acabó el stage y se fue hacia abajo, pero desapareció eso. Sí, mira, boom. Se clavó. Se clavó ahí en el piso. ¿Eso fue? ¿Eso fue dónde? Eso fue esta semana en México. Ah, ya lo vi. El lanzamiento de la Kingsley. Ya, ya lo vi, ya lo vi. Se cayó, pero no le pasó nada. Insólito. Es un universo. No le pasó nada, pero se ve muy cómico que él va caminando y de repente, ¡uh, desaparece! Muy cómico, muy cómico. Por ahí lo van a ver. Mira. Dígame. ¿Qué recomendaciones me tienes para este weekend, mi amigo Víctor? Recomendaciones para el weekend. Bueno, hoy tenemos el concierto de Shakira en On Stage, On Direct TV, El Dorado Tour. 27 de octubre, hoy, Canal 201 de Simple TV. No se lo pierdan, moviendo las caderas, Shakira cobrando, hablando de Pique, hablando de Shakira. Shakira, El Dorado Tour. Canal 201, On Direct TV, On Stage, en Simple TV. Y pueden ver, por favor, si son tan amables, Netflix, El Desafío, El Juego del Calamar, el reality. No lo he visto. Hay que conectarse, hay que ver. Es el juego, no es el, es una simulación, ¿no? Sí, claro, es como el juego, pero con participantes de carne y hueso que no son actores. Sí, 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 sí. Ya, es como una especie de reality, ¿no? Es un reality y varios de ellos tuvieron que recibir atención médica. Ok. Wow. Así que, estuvo fuerte. Y como para cuándo la nueva temporada del Juego del Calamar, que yo me quedé, ya se me olvidó de qué trata. A todo. Ah, o sea, no me parece, han tardado mucho, han tardado mucho, ¿no? Han tardado mucho, han tardado. Yo creo que tuvieron muchos problemas de negociación. Recuerda que el Juego del Calamar se lo compraron al señor y el señor dijo, el productor del Juego del Calamar, bueno, Netflix puso comida sobre mi mesa, pero eso no me alcanzó para ganar nada, sino para comer. Wow. Wow. Entonces parece que tuvieron unas negociaciones intensas y sí se está preparando la segunda parte de venir pronto, pero todavía no está lista. Así que disfruten del reality, del desafío en Netflix que también estrena en noviembre Six Feet Six Feet Under. Fue una serie bastante famosa acerca de la familia. yo recuerdo, la vi hace unos 20 años, más o menos. Sí, fue menos de 20 años, pero fue en esta época, sí, 16 años, algo así. Eso es del 2000, pues, sí. Exacto, 2000, 2000 algo. Exacto, y ahí lo van a tener en Netflix y eso, ¿qué recomendaciones tiene usted? Yo te tengo una, mira, estoy viendo una serie que se llama The Offer, la oferta, que está en Prime, en Amazon Prime, y trata sobre, sobre, cómo, todo lo que hizo el equipo que produjo la película del padrino de Godfather. Quiero verla. Guau, qué buena la serie, me encanta, con Miles Teller, que es excelente, me parece un joven, súper bueno, actor, talentosísimo, pero, todo lo que engloba, o lo que lleva al equipo de producción y la, la casa Paramount, que fue la que llevó la película a, a, finalmente a término, pero, lo que quiero decir es que es interesantísima, se llama The Offer, tanto estoy pegado que dije, termino de ver, The Offer y comienzo a ver, y quiero ver El Padrino otra vez, la película, El Padrino, ¿no? Yo creo que, para comparar, ¿no? Claro, porque es que habla, o sea, manejar, es interesantísimo, manejar todo lo que, incluso, con, eh, los personajes de la película, cómo se logró contratar a Al Pacino, bueno, no voy a contar nada, pero bueno, Al Pacino, Marlon Brando, aparece Frank Sinatra, que tenía un tema con la mafia, en fin, súper interesante, la peli, la serie, es una serie de 10 capítulos, volto por el capítulo 7, pero está muy, muy chévere, se las recomiendo, de verdad, muy buena. Y vamos a conectar con eso el fin de semana, Mike Teller, lo descubrimos con Whiplash, la película espectacular, donde hizo ahí de músico, de baterista, y, bueno, luego, lo vieron ahí en Top Com, más recientemente, súper actor, bien joven, y ahí, hay que verlo, entonces, The Offer, en Amazon Prime, sin falta. A ver, déjame leer algunos comentarios de las personas que siempre hacen aquí, ¿cómo se llama? La serie se llama The Offer, La Oferta, El Rey de Tulsa, Sylvester Stallone, dicen por aquí, no han hablado de Don Cangrejo, ¿Don Cangrejo? ¿Quién es Don Cangrejo? Mauro. ¿Cómo que se llama? ¡Ah! No, ya sé de qué habla, porque creo que falleció, 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 falleció el actor que hacía el, la voz de Don Cangrejo, eso es. Élite, séptima temporada, bueno, ya esa élite perdió su, su norte, esa serie. Comenta el video, el video del clon de Britney, te preguntan, Víctor, ¿cuál video del clon de Britney? ¿El video de Britney? El video del clon de Britney. No, no tengo idea, ¿qué pasó con el clon de Britney? Luis Pérez Pons, se llama el actor de doblaje que falleció y que hacía la voz de Don Cangrejo, bueno, imagínense, muy triste. Te hables de Miss International también, bueno, sí, lo comentamos ayer. Miren, de Britney lo que puedo decir es que este libro de Britney lo está diciendo absolutamente todo, bueno, habla acerca de cómo Kevin Fairley estaba interesado, era en, y con ella por la fama, cosa que siempre supimos, habla muchos detalles acerca de cómo en ese momento en el que no se le permitía ver a las hijas fue cuando ella se rampó la cabeza un poco para pedir ayuda, ¿sabes? Estaba pidiendo ayuda, pero habla acerca de cómo, en el libro, cómo el papá primero, lo primero que comenzó a tomar fueron antidepresivos, Prozac, y luego comenzaron a recetarle litio. Entonces, y bueno, y quién sabe qué más, había que leer toda la página del libro para enterarnos de más, contó cómo Cry Me A River la había afectado y luego ella sacó o estrenó Toxic para contar su parte de la historia, porque cuando, recuerdo perfectamente el video de Justin Timberlake, donde él muestra que ella lo traiciona en su videoclip con una chica muy parecida a Britney y luego ella en Toxic muestra que ella la traicionó primero, bueno, en fin, echa todo ese cuento y ahí sigue hablando acerca del papá y cómo el papá la maltrataba, cómo cuando era pequeña le hizo mucho daño las peleas que tenían, constantes peleas que tenían el papá y la mamá, el papá era alcohólico y se ponía bastante violento con la mamá, entonces eso la marcó muchísimo cuando era, cuando era pequeña y luego, bueno, eso de tratarla como si la estuvieran, no sé, como si fuera una especie de alcancía de la familia o de ellos, el que la explotaran, que ella sintiera que estaba manteniendo a todo ese montón de gente y de paso no la dejaran hacer lo que ella quería, todo eso está ahí expresado en el libro de Britney. Ahora, ¿cuál es la doble de Britney? Fuera de base, no sé qué me está hablando. Hablan de un clon, no sé, la verdad que no sé. Un clon de Britney. Bueno, mi querido Víctor, vamos a despedirnos, te agradezco como siempre este contacto, me dicen por aquí, escribe las recomendaciones, oye, pero es que imagínate, son varias, siempre salen, así que, bueno, Víctor recomendó una película que van a ver, no, ¿cuál fue la recomendación que te hiciste, Víctor? Sí, la serie, bueno, el calamar, el desafío, sí, y tú recomendaste The Author en Netflix. Sí. pero es una, claro, recuerden que es, que se la trajeron, porque es una serie desde hace unos cuantos años. Exactamente. Sí, señor. Bueno, gracias, Víctor. Fuerte abrazo, mi bro. Gracias, Sergio, querido, y Mauro, amigos, feliz fin de semana, cuídense mucho. Vale, gracias.